Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, tercera caída, ya, ya equivocado, pero bueno, es tercera caída, vamos a ver. Una buena, buena lucha la que estamos viendo hoy día. Y vean nada más, vean a Homero. Homero, 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 homero. Y vean nada más, aplacaron al jefe Hacha. Y vean nada más. ¡Hacha, hacha, hacha, hacha! Y no la serie de castigos. Se llevan al jefe. Castigo, una palanca al brazo. Va el vaquero, va el vaquero. Y va para allá. Vean nada más, que a Zotón le aplica. Y rompe el castigo Ricky. Vamos a ver. Y vean nada más, un crossline. Y le están diciendo que amaneaten al vaquero. Vamos a ver, unas alas del infierno. Bien aplicadas. Y rompe el castigo el jefe Hacha. ¡Acha! 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 ¡Otta! 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 ¡Acha! ¡Acha! Y no más Casotón le acaba de dar. Y nada más. ¡Un castigo en compás! Un patín a la cabeza Del jefe Acha Vean nada más Que poder, que castigo Maniata Y van por Richie Y ya los tiene Tienen a la pareja retadora Y ahí queda Casotonde, que bárbaro Una especie de horqueta Y un castigo doble a brazos Piernas Y se rinde Tercera caída Retienden los campeonatos La orden rural